Mira, Jesús resucita hoy, mira, la tumba está vacía, el Padre ha pensado en que de los hombres el Señor de la vida ha salvado. Mira, Jesús resucita hoy, mira, vive a nuestro lado, la muerte no tiene poder, proclama por la fe, que está vivo y somos libres, porque Él resucita hoy, Él vive entre nosotros, el Cristo del Señor, aleluya. Él vive entre nosotros, el Cristo del Señor, aleluya. Aleluya. Mira, Jesús resucita hoy, Dios resucita hoy, Jesús resucita hoy, Él vive entre nosotros, el Cristo del Señor, aleluya. El Cristo del Señor, aleluya. Él resucita hoy, aleluya. Él resucita hoy, aleluya. Aleluya. Él resucita hoy, Él vive entre nosotros, el Cristo del Señor, aleluya. 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 Gracias.